MIRONES Intenté meter a Isabel Pantoja, que tampoco le gustó, y luego se la ofrecí a Ana Belén y le dije, oye Ana, esta canción que no le ha gustado a nadie, pero bueno, y a ella sí le gustó, la cantó, la cantó muy bien y luego tuvo mucha gente. Vamos, un exitazo. Vamos a que te la cante un poquito así. A ver cómo suena. Cómo sonaba cuando la compuse. Lía con tu pelo, no, te voy a cantar estribillo. Venga. Lía con tus brazos, un nudo de dos lazos, que me ate a tu pecho, amor. Mi vida lía con tus besos, la parte de mis sesos, que manda en mi corazón. ¿Lías esto un poquito más? Con la versión esa rumbera. Con la versión esa rumbera. Lía con tu pelo un edredón de terciopelo que me pueda guarecer si me encuentra en cuero el amanecer. Lía entre tus labios a los míos, respirando en el vacío aprenderé, como por la boca muere y mata el pez. Lías de la araña que enmaraña mi razón, que te quiero mucho y es sin ton y sol. Lías cada día con el día posterior. Y entre día y día lía, lía, lía con tus brazos, un nudo de dos lazos, que me ate a tu pecho, amor. Y mi vida lía con tus besos, la parte de mis sesos, que manda en mi corazón. Lías mis miradas a tu espalda, por debajo de tu espalda con perdón, que detrás del ojo viene la intención. Lía me a la pata de la cama, no te quedes con las ganas de saber cuánto amor nos cabe de una sola vez. Lías cigarrillos de cariño y sin papel, para que los hume dentro de tu piel. Lías la cruceta de esta pobre marioneta, y entre lío y lío, lía, lía. Lía con tus brazos, un nudo de dos lazos, que me ate a tu pecho, amor. Mi vida lía con tus besos, la parte de mis sesos, que manda en mi corazón. Lía con tus brazos, un nudo de dos lazos, que me ate a tu pecho, amor. Mi vida lía con tus besos, la parte de mis sesos, que manda en mi corazón. ¡Olé! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien por aquí, por aquí, por aquí! Oye, gracias, ¿eh? Gracias a ti. De verdad, que tengas muchísima suerte. ¿Eh? Otro beso. Bueno, menuda visita, ¿no? Pues nosotros también nos vamos de visita, y nos vamos... ¿Cómo que a dónde? ¿Qué pasa, que os habéis liado un poquito? Nos vamos al mundo de la publicidad. Los anuncios están llenos de sorpresas, anécdotas y detalles divertidos que nos gusta compartir contigo. Mira y entérate. ¡Gracias! ¡Gracias!